Como matrona del programa Chile Crece, nosotras estamos tomando igual todos los recuerdos al momento de realizar la visita a estas puérperas para poder evaluar la estancia. Todos los días obviamente nos realizamos un lavado de manos al ingreso al hospital, luego antes de la atención, durante la atención y después de la atención de cada puérpera y su hijo, además del uso de mascarilla, de gorro y también el uso de protector facial. Nosotras ahora nos encontramos en este contexto de pandemia y recalcar que la lactancia se sigue fomentando igual, aunque con ciertas medidas y protocolos que se han tomado a nivel nacional e internacional, donde los expertos recomiendan que la lactancia se siga manteniendo de forma a libre demanda, exclusiva, independiente de todo esto del virus. Lo ideal es que la madre, aunque sea sospecha o positivo de COVID, debe ofrecer esta lactancia materna, pero con los resguardos necesarios. Mascarilla, correcta higiene de manos, lavado por lo menos de 40 segundos con agua y jabón y manteniendo también el distanciamiento social. O sea, mientras el bebé no requiere amamantar, lo ideal es tener la distancia apropiada de un metro con este bebé. Ahora, lo ideal es que si la madre está con muchas dificultades a nivel de signos y síntomas de COVID, o sea, está presentando mucha sintomatología que agrava su cuadro, ahí lo ideal sería extracción de leche para poder ofrecerle esta leche materna al bebé o al recién nacido.